Nos hemos preparado para este día, toda una temporada, cientos de horas de entreno, sudor y lágrimas llenas de emoción. Hoy nuestro corazón estuvo dividido, dos grandes equipos se enfrentaron para definir quién tendría la oportunidad de cambiar la historia de su localidad y de su equipo en el fútbol. Un día para la historia que momento a momento nos robó el aliento. Hoy, 22 grandes jugadores demostraron de qué están hechos. Gracias por un día lleno de magia. Gracias chicharroneros. Gracias chuqueros. Gracias por enseñarnos a amar más el fútbol nacional. ¡Claro que sí!